En muchas oportunidades hemos escuchado relatos asombrosos que son difícil de creer, pero todos en la vida vamos a tener una experiencia increíble, y fuera del campo de lo normal, que de seguro no le vamos a encontrar explicación alguna. Esta es una de las historias más extrañas que ocurrieron en la larga intervención militar de los Estados Unidos, en Afganistán. Todo comienza con un grupo de las fuerzas especiales de Estados Unidos estaban explorando las cuevas de Afganistán, pues su trabajo es encontrar futuros búnkers, pero jamás se imaginarían que en esas cuevas encontrarían a un gigante. Hola a estas en Misterios y Leyendas en Mecatut, y hoy te presento al gigante de Afganistán. Sabemos que los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosa, son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas. Suelen ser violentos y se dice con frecuencia que aplastan y comen humanos, sin embargo, otros son muy inteligentes. La diferencia de tamaño ha sido una forma de enfatizar la importancia de ciertos personajes, tanto como para denotarlos como seres monstruosos aunque de forma humana. Abundan las referencias a hombres gigantes en la mitología antigua. Es por eso que este encuentro asombra hasta la fecha de hoy. Este acontecimiento empieza en el 2002, en la cual, varios soldados de las fuerzas especiales declararon haber disparado a un gigante pelirrojo de entre 3 y 4 metros, según sus características. Este ser tenía la piel blanca, cabellos y barba rojizos, con seis dedos en manos y pies. Varios testigos afirmaron que la batalla no solo cobró la vida de un soldado estadounidense, sino que el gobierno tomó el enorme cadáver del atacante y se lo llevó a Estados Unidos. De acuerdo con una de las entrevistas realizadas al investigador L.A. Marzulli, una patrulla de soldados estadounidenses se perdió en cierta zona de Afganistán en el año 2002, tras lo cual enviaron a un grupo de las fuerzas especiales en su búsqueda. Al llegar a una montaña, distingieron la entrada de una cueva. Junto a la abertura de acceso localizaron algunos huesos, y se posicionaron para estar alerta, ya que pensaron que algún depredador podría estar en la cueva. Los hombres entran cuidadosamente, pero en un abrir y cerrar de ojos aparece este gigante. Fue muy rápido y agarró al grupo de sorpresa. Este hombre gigante era hostil y empezó a atacarnos. A los soldados se le dificulta tener la situación bajo control, ya que era muy fuerte. Su piel era blanca y su cabello, barba era rojizos, su cabellera le llegaba a la cintura. Uno de los soldados comenzó a disparar, ya que la situación era crítica, pero el gigante rápidamente lo atravesó con una lanza. Estaba recibiendo muchos impactos, sin embargo, aquel ser seguía desafiándoles. Entonces decidieron dispararle a la cabeza, y al fin, cayó. La criatura fue llamada el gigante de Candejar. Un helicóptero se llevó el cuerpo del gigante después de envolverlo con una red. Uno de los soldados declaró que ese extraño hombre pelirrojo tenía seis dedos en las manos y en los pies. Elaboraron un informe, pero los altos mandos les ordenaron reescribirlo para evitar mencionar que se trataba de un gigante. El piloto del helicóptero que se llevó el cadáver comentó que le habían ordenado recoger una carga especial, y que las cámaras no estaban permitidas. Era un hombre muerto muy grande, tanto que apenas cabía en la plataforma del helicóptero. Pesaría alrededor de unos 500 kilogramos, afirmó el piloto. Además, corroboró los detalles que habían mencionado otros soldados. En Afganistán, los nativos contaban historias sobre la existencia de gigantes que vivían en las cuevas. Según ellos, los huesos que había en la entrada de sus guaridas eran de las víctimas que los lugareños ofrecían como sacrificio. Por otra parte, también existen leyendas sobre una raza de gigantes pelirrojos caníbales que vivieron en América del Norte, y se han encontrado algunos hallazgos arqueológicos que lo corroboran. En agosto de 2016, el Departamento de Defensa informó sobre el incidente del gigante de Kandejar. El Departamento de Defensa dijo a los medios, en términos inequívocos, que no tenían ningún registro o información sobre un miembro de las fuerzas especiales asesinado por un gigante en Kandejar. Además, no hay comunicados de prensa en el sitio web del Departamento de Defensa, que involucren la desaparición de una tropa de fuerzas especiales, en Afganistán o de cualquier incidente que involucre a soldados derribando un gigante. Por supuesto, como con cualquier buena conspiración, esta falta de evidencia no es prueba suficiente de que el mito del gigante de Kandejar no exista. De hecho, la leyenda ha tenido el efecto contrario en ciertos espacios críptidos, que afirman que el gobierno está tratando de ocultar la verdad al público. Casi al mismo tiempo que salió el artículo de que desacreditó la historia, el autoproclamado sobrenaturalista L.A., Marzulli dijo a varios sitios web de derecha que el gobierno de los Estados Unidos, estaba encubriendo esta historia espectacular, y que aquellos en el poder tenían un interés personal, en evitar que la verdad de las profecías bíblicas fuera expuesta al público en general. La gente tiene derecho a saber sobre estas cosas. Si hay gigantes vagando por la tierra en nuestros militares los han derribado, tenemos derecho como ciudadanos estadounidenses a saberlo, dijo. Quiero decir, esto no es algo militar clasificado. Esto es algo que necesitamos saber. Y apunta de nuevo a la narrativa profética bíblica. Los orígenes bíblicos detrás del mito del gigante de Kandéjar. La historia real del gigante de Kandéjar es mucho menos interesante que el mito. En 2016, L.A. Marzulli, cuyo canal de YouTube está dedicado a vincular los eventos actuales con las profecías bíblicas, devolvió la vida a la historia, gracias al poder de Internet. En un video ahora eliminado publicado por primera vez el 16 de agosto de 2016, Marzulli entrevistó al señor K, un hombre que pretendía ser un soldado que dijo haber presenciado al gigante de Kandéjar. El señor K afirmó que vio al gigante llevando una lanza y asesinando a un soldado de los Estados Unidos, llamado Dan, antes de que él y las otras fuerzas especiales lo derribaran. We would come back to the base and we started hearing this rumor about a unit that killed this...what they started calling this really calm person. At first I didn't think anything of it, and then come to find out that the person that they killed actually was three-time decided a man, had extra digits on their hand and digits on their feed, and had red y a special unit had come in and one of these targets We had heard that they were they killed this thing inside a cave or the mouth of the cave and it was common knowledge among the military to hear this You were in Afghanistan in 2002 and you were called into a very remote section of Afghanistan because a patrol had basically gone missing exactly we were just around nothing very remote yeah very remote so we flew in to about 4km we were hiking to the same area where they were supposed to make one of their checkpoints and before we left there was all kinds of what happened with an ambush that was even odd because at point of the ambush we called for making close air support or something there was no call of me just off the bridge so we're coming down a mountain side and it was a nice nice path, road path as we bent around this corner you could see this opening of the cave there's a cave coming around and then I see there's a lot of rocks which is another oddity and then bone matter where I'm not close enough to identify what kind of bones but I did see something I knew was a piece of our communication with this so instantly we're thinking ambush maybe animal you know it could be anything there was enough room in front of this cave but it had a sheer drop off but it was enough room that we actually got into a decent dispersal in case of ambush you see something coming out of the cave and it's moving with a speed and agility that catches you off guard everybody everybody and he comes out it was a man at least 12 to 15 feet in height this is a monster red beard and his hair was long past the shoulder a scarlet red and Dan runs at him and starts shooting which broke all of us into the reality because it was so real now your training gets kicking oh yeah muscle memory complete muscle memory while Dan is moving at him another bro of mine is laying down fire and I start firing he skewers Dan he's now got him on this pike it went through and he's still got him and he's coming after more we all just clicked in I don't know what it was but I remember we're all like shoot him in the face shoot him in the face shoot him in the face our weapons components were M4 we had 308s this is sounding longer than it took we're talking 30 seconds and he's taking multiple hits and he's still moving people have a right to know about this stuff I mean if there are 15 footers or 18 footers roaming the planet and our military has brought them down I mean we have a right as American citizens I mean this isn't classified military stuff this is something that we need to know and it points back to the biblical prophetic narrative what are your thoughts on that? I think here's my personal opinion my personal opinion is if it points that the Bible is accurate they don't want it if it goes against our way in evolution it's not to be spoken of so you're out in the boonies wearing around looking for high value targets correct and we're doing those operations and as we're getting into firefights we're getting into different scrimmages if you want to put it that way we would come back to the base and we started hearing this rumor about a unit that killed this what they started calling this really tall person at first I didn't think anything of it and then come to find out that the person that they killed actually was three times the size of a man had extra digits on their hand and digits on their feet and had red hair and a special unit had come in and wanted this target well we'd heard that they were had killed this thing inside a cave or the mouth of a cave and it was common knowledge among the military to hear this and when you say common knowledge what do you mean? I mean how does that work? years later come to find out when I had returned from Afghanistan and had met other military members that had not been there in the operations with me if you would bring up the giant of Kandahar they knew about it when you first hear it you're thinking like this has got to be a joke this has got to be a hoax but then after things go down a certain way and you keep hearing it you start to realize it's not a joke our contact said 2002 is when they shot this 15 footer or taller and you're now in the service around 2005 this word has gotten out and what I find interesting here too is that if you're going to create a hoax I get that but you get details six fingers red hair double rows of teeth six digits on the toes and of course that brings it right back into what we hear about in the Biblical prophetic narrative specifically the Nephilim your thoughts? I agree and you have to assume that the giant is not alone that the giant is not the only being living on this planet there's got to be a whole school of them somewhere you know maybe he's got a female mate maybe he's got children who knows unfortunate that he had to attack our soldiers rather than be somewhat peaceful but I guess that comes with the territory Dan was dead okay and uh why is a good man probably one of the best men I know now dead before I'd left they were already starting what they call a nine line which is a medevac request they're sending out a medevac request then all of a sudden it's not a medevac request all of a sudden we had a helicopter show up because like I told you it was a large precipice and a sheer drop so the helicopter just came up from the drop they had dropped netting and uh so we got him on there the thing was too big we couldn't move it it smelled worse than a skunk a corpse that's been around for a while once the helicopter came in dropped its little hook and off he goes the communication was sent out that we had a very large possible human creature there you are in the hills of Afghanistan uh how many troop members are you with? we had six on my crew and when we say hills of Afghanistan for us we did not fly into the wilderness we actually flew into a base I guess this thing was transloaded out of the mountains by AC-47 what I could see that it did have the six fingers I remember taking my foot up and placing it up next to its foot and it was extremely large we estimated at about 12 feet give or take uh what I can tell you is the weight of the thing basically it was approximately 1500 pounds when it was getting on the aircraft now if you take away the pallet weight and all the rigging that we had to hold this thing down we figured it was around 1100 pounds of course we're upset that's a given okay we lost a very good guy but add to that you're discussing something that even in our after action report they're saying rewrite it and we had to rewrite it to anyone how many fingers? six all six six fingers six fingers six fingers según Marzulli la criatura era un nepilim un grupo de personas mencionadas en los libros de génesis y números del antiguo testamento que se decía que eran personas de tamaño y fuerza inusualmente grandes que se podían encontrar en el medio oriente tanto antes como después de el diluvio de la fama del arca de Noé pero los eruditos bíblicos están de acuerdo en gran medida en que los cuentos de los nefilim eran metáforas y no se basaban en la realidad de un gigante de trece pies que vivía en el desierto además el único Dan que murió en Candejar en el momento de este presunto incidente en 2002 fue el sargento de primera clase Daniel Romero quien murió en una explosión de bomba junto con otros tres soldados pero incluso con la evidencia en su contra el mito del gigante de Candejar todavía se dice que es un secreto a voces entre los soldados que sirvieron en Candejar en 2002 y varios veteranos que sirvieron en la región han dicho que a partir de ese momento se les instruyó que apuntaran sus armas en alto apuntando a la cabeza y luego un poco más alto la leyenda del gigante deja más preguntas que respuestas además porque el gobierno trató de borrar el vídeo del youtube sin duda es una de las historias más increíble me gustaría saber qué opinas sobre este acontecimiento es real o te parece una mentira bien elaborada desde ya saludos misterios y leyendas MKTOOP que si hubiera un secreto a la cara con el video si hubiera un casino 2 0 10 12 11 12 12 14 16 16